El Power Ranger Rosa por Cristo Casas De vez en cuando nos gusta leer libros que nos hacen reír y este bien podría estar catalogado como de humor pero el Power Ranger Rosa de Cristo Casas también es un libro homenaje y que te saca varias lágrimas conforme vas leyéndolo por la ternura de su pluma ¿Quieres saber de qué va? ¿Y por qué es un homenaje? ¿Conoces a Cristo Casas? Si te interesa todo esto, entonces sigue escuchando para que sepas más del libro y de su autor Pasamos a la sinopsis del Power Ranger Rosa Tal y como explica el autor en una entrevista del diario .es el Power Ranger Rosa son todas las personas que se han calificado o que se califican como raras, diferentes o débiles al margen de su género, origen, diversidad funcional A pesar de que tiene una connotación femenina ya que el personaje siempre era interpretado por una mujer lo cierto es el que da la voz y sobre todo importancia para sobresalir precisamente por lo diferentes que son Aquí dejo la sinopsis donde descubrirás más sobre el Power Ranger Rosa Un joven español da tumbos por Berlín En su teléfono convive en aplicaciones para buscar piso, trabajo y sexo Su abuela también emigró a Alemania pero acabó volviendo al pueblo para formar una familia Allí es testigo de cómo su nieto hace dos descubrimientos Que es marica y que es pobre Y no te creas que no tengo miedo de que te vayas tú a Alemania a saber cuántos disgustos has de pasar Pero abuela, yo soy un hombre Sí, pero vas a enamorarte de otros hombres Y es de ellos de quien no me puedo fiar Espera que tengo el cazo en el fuego Un joven español llega a Berlín en busca de trabajo Por la noche pone copas en el bar marica Y por el día intenta escribir la historia de su abuela que también vivió en Alemania hace muchos años La voz de la anciana en la grabadora lo devuelve al pueblo manchego en el que se crió de niño Cuando eres un niño Y eres un niño marica No te puedes defender Porque todo el pueblo lo sabe antes de que tú lo sepas incluso Lo mejor es escapar No te enfrentes a ellos Le dice la abuela Ella también escapó hace muchos años Huía de la violencia En diferentes circunstancias Y también como él intentaba buscarse la vida En la distancia inmensa que separa nuestra vida sexual De la de nuestras abuelas Cabe el desengaño de comprobar que Por más que intentes volver a empezar Por más tierra que pones de por medio Te vas a pasar la vida saliendo del armario de clase Aunque Como pasa con el otro armario Ya todo el mundo sabe que eres pobre Antes de que tú lo sepas El guapo se puso el mote a sí mismo Claro Y todos nos callamos El power ranger rosa Obviamente soy yo Porque aún no lo sé Pero ya soy maricón Maricón me lo llaman a mis espaldas Supongo Como llamamos gordo al risas O fe a la morena La verdad es que yo no he visto nunca Los power rangers Pero sé que el rosa es la chica Y sé que no es bueno que me llamen chica Pasamos a las reseñas y críticas Del power ranger rosa Cuesta encontrar algo que Amazon no tenga Pero lo cierto es que me he sorprendido Cuando al ir a buscar este libro Descubrí que no está disponible En este marketplace Aún así Son muchos los que han dejado reseñas Del power ranger rosa En distintas páginas Una de las principales Es en Goodreads De ahí he sacado Algunas de las críticas Y reseñas Que le hacen al libro Por ejemplo La primera Dice Es un libro muy corto Ágil de leer Pero con una gran carga emocional Te atrapa desde el principio Y lo lees de una vez Nos narra la historia De un chico gay Que emigra a Alemania Intercalándose una ración Con la de su abuela Que años atrás También emigró Contado en primera persona Por el protagonista Y con saltos temporales La historia de la abuela Es una historia dura también Le tocó vivir situaciones Muy difíciles En pocas páginas El autor nos habla De la discriminación Te llaman algo Que no tú mismo sabes Aunque eres De la crueldad De algunas palabras Que se nos clavan Muy adentro Y que son muy difíciles De olvidar Pero también habla De familia De esas abuelas Luchadoras Si no habéis leído Este libro Lo tenéis que leer Os dejará El corazón Muy blandito Otra de las reflexiones Es la siguiente Pensaba si valorar Con cuatro o cinco estrellas Con cuatro o cinco estrellas Sobrevolando todo Sobrevolando todo Que precisamente Se me ha quedado Por lo que puedes escuchar La gran mayoría Y un periodista Y un periodista Y un periodista enfadado Con el periodismo Y es que Casas Nacido en 1991 Se graduó En periodismo Y comunicación audiovisual En la Universitat de València Y trabaja Sin embargo Por lo que nos hemos encontrado Investigando Tiene otros dos libros Tiene otros libros más Al menos Donde aparece en su nombre El primero es Maricas Malas Construir un futuro colectivo Desde la disidencia Este libro Se publicó En el año 2023 Sería el segundo Del autor En él Casas Realiza un ensayo Para profundizar En el comportamiento Heteronormativo Entre comillas Del colectivo LGTB Más Abarca Ámbitos generales Como el patrimonio El trabajo La vejez La cultura Y el segundo Apuntes de cine LGTB Donde al parecer Participa Con otros autores Para hacer Un repaso Por el cine LGTB Con películas Y series Que han ido marcando A este colectivo Conocías El libro El Power Ranger Rosa